El periodo de la ley marcial en Polonia sigue acumulando sentencias polémicas. Nostálgicos y detractores de la época comunista manifestaron este jueves su división por el fallo de un tribunal de Varsovia que condena al general Cisław Ciczak por su papel en la instauración de la ley marcial en 1981. Sin embargo, el que fuera mano derecha de Jaruzelski cumplirá en libertad la pena de dos años impuesta. Además, otro antiguo oficial de la época, también juzgado por estos hechos, ha sido absuelto de cualquier responsabilidad. El mismo general Jaruzelski, también acusado, fue exonerado de este proceso en julio por razones de salud. El periodo de la ley marcial permitió al régimen comunista en el poder reprimir con violencia a los opositores del sindicato Solidaridad que luchaban por la democracia. Un centenar de personas murieron en apenas 18 meses.